Música Auto 060 con Javier Mola Después de hablar con el presidente y CEO de Volvo aquí en Norteamérica, Tony Nicolosi vamos a hablar con Jan Eric Larsen, el jefe de ingenieros que ha desarrollado como decíamos la estrategia de Volvo, que es muy novedosa porque van a eliminar todos los modelos con motores V6 y V8 y van a concentrarse en fabricar modelos con motores de 4 cilindros con turbo cargadores y super cargadores Entonces ahora estamos aquí con el jefe de ingeniería de los ingenieros Los ingenieros es una gran historia de nuevo para Volvo Básicamente desde que la compañía tiene un comienzo limpio, ¿verdad? Sí ¿Puedes decirnos sobre eso? ¿4 cilindros? Sí, lo que es increíble con estos nuevos vehículos de Volvo es que solo tenemos 4 cilindros, solo 2 litros y nos diferenciamos la performance del vehículo con el sistema de cargador Por ejemplo, el nuevo T6 tiene un super cargador y un turbo cargador en combinación mientras que el T5 tiene solo un turbo cargador y el T6 comienza a 302 cilindros y el T5 comienza a 240 cilindros Sí, y yo entiendo que puedes hacer muchas variaciones de estos ingenieros puedes poner un hybrido, un plug-in hybrido y una pequeña output y cosas así Es como un sistema muy alto en el lego, ¿verdad? Exacto Eso ha sido parte del programa para tener un plug-and-play Así que empezamos con solo un combustible engine puedes tener un crank ISD que se prepara para eso y se prepara para un hybrido y también para un plug-in hybrido Así que todo está mezclado, puedes decir Así que en el futuro de la plataforma SPA, la plataforma de escalable product architecture tendremos un plug-in hybrido Así que es el futuro de la futura de Volvo va a ser cuatro cilindros Exacto Así, con el T6, con el T8 pero algunas personas no entienden cómo poderoso estos engines pueden ser, ¿verdad? Creo que en la Formula 1, en el día eran de 900 hp, cuatro cilindros Sí, pero... many personas preguntan si esta es la correcta estrategia pero cuando llegamos a ti en el vehículo o el cliente en el vehículo Así que tú eras correcto Sí, ellos realmente experimentan que el vehículo funciona muy, muy bien Sí, así que ahora tenemos el S60 y ahora el V60 así que son dos muy diferentes vehículos en un modo, quiero decir como el aspecto y todo eso pero el ámbito de él es un pequeño pero la performance es muy, muy buena pero la performance es extraordinaria yo diría Sí, así que nos cuéntanos un poco porque Volvo, se ha empezado de nuevo con todo desde el Ford no eres una gran empresa comparado a, por ejemplo, Porsche o Volkswagen o General Motors pero tienes muy buenos ingenieros Sí, eso es correcto y también, a veces, es beneficioso ser pequeño porque puedes tomar una decisión rápida puedes mover rápido y no tienes una gran gestión para, por ejemplo, approve cosas Exactamente entonces, a veces puede ser mucho, mucho más fácil Sí ¿Cuál es tu equipo, por ejemplo? el equipo que trabaja por este proyecto El equipo de Power Train es alrededor de 1,000 personas 1,000? Bueno, eso es todavía mucho Sí En Europa, ya tenemos el plug-in hybrid ¿Verdad? Sí, para los diesales tenemos el plug-in hybrid en el i5D Sí Bueno, muchas gracias por tu tiempo y estamos muy disfrutando los vehículos Unfortunately, aquí en Las Vegas donde estamos driving la velocidad de velocidad es muy baja así que podemos disfrutar lo que podemos Oh, ok Gracias Ok, gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!